¡Oh! ¡Hola! ¡Ah! ¡Oh! ¡Wow! ¡Wow! ¡Tranquilas! ¡También soy princesa! ¿Qué clase de princesa eres? Ah... ¿Tienes cabello mágico? No ¿Manos mágicas? No ¿Los animales charlan contigo? No ¿Te envenenaron? No ¿Un hechizo? No ¿Te atraparon o esclavizaron? No, todas están bien, llamo a la policía ¿Los demás piensan que tus problemas se acabaron porque vino un gran hombre a salvarte? ¡Sí! ¿Pero qué les pasa? ¡Sí es una princesa! ¡Ah! 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 Todas las películas de las princesas Disney están conectadas y pasan en el mismo mundo Tal vez tú te hayas dado cuenta que las películas de las princesas Disney tienen detalles que conectan una con otra Por ejemplo, el perro de Mulan aparece en Tarzán como un juguete del profesor Además, en Tarzán aparece la famosa vajilla, en la cual se habían basado para transformar a los sirvientes de la bella y la bestia La bestia es uno de los juguetes del papá de Jazmín en Aladín Además, el cangrejo de la sirenita aparece también con el genio de la lámpara El pez Flounder, amigo de la sirenita, aparece en Moana Pero en Moana también aparece Sven, el reno de Frosty Por si fuera poco, el mismo modelo de rueda de coser de la villa durmiente aparece en Enredados Entre muchos detalles más Pero esas conexiones representan más de lo que parece Ya que indican que todas las historias de las princesas Disney se encuentran en un mismo mundo En el cual existe la magia Donde seres fantásticos y sobrenaturales conviven con los seres humanos Donde hay hadas madrinas, espíritus encantados, princesas, príncipes, castillos, reinos, malvados villanos, brujas y hechiceros Y es así que hoy conocerás la teoría de que todas las cintas de las princesas Disney están conectadas Y cuentan solo una gran historia Todo comienza con la película de Moana En ella, la diosa todapoderosa Tefiti crea la vida Tras de eso, cayó en un sueño profundo Aprovechando esto, a la diosa le roban su corazón Lo cual mantenía el mundo en equilibrio Es así que sin el equilibrio, después de miles de años El mundo cada vez corre más peligro Al darse cuenta de esto, Moana intenta salvar al mundo Y descubre que sus antepasados recorrieron el planeta con sus grandes embarcaciones Llevando la vida y la magia por todo el mundo Es así que después de una gran aventura Ayudada por el semidios Maui Ella logra devolver su corazón a Tefiti Y regresar el equilibrio Para que nos demos cuenta de la conexión de Moana con las demás películas En la cinta, vemos los peces como Flanders de la Sirenita Y renos como Sven de Frozen Después de las aventuras de Moana, el tiempo correría Y llegaría a la época medieval Donde vemos que en ese momento se dan varias historias Como la de Blancanieves, la Bella Durmiente o la Ceniciente Las cuales parecen que tienen la misma trama Existe una chica buena en peligro Una bruja que quiere acabar con ella Y la magia la salva En Blancanieves, una princesa queda a cargo de su madrastra Una terrible bruja llamada Reina Grimfield La cual intenta matarla por ser más hermosa que ella Pero Blancanieves logra escapar y se hace amiga de los enanitos Los cuales la protege Pero un día, cuando ellos salen La bruja se hace pasar por una ancianita Y le da una manzana envenenada a Blancanieves Lo que casi la mata Al llegar los enanitos descubren a la bruja Y la persiguen Y ella al intentar matarlos Sube un acantilado y cae por él Ahora bien, Blancanieves no está muerta Está dormida Y es así que es despertada por un beso del príncipe Y por fin es feliz Ahora bien, todos piensan que la Reina Grimfield murió Pero no es así Ella logró sobrevivir Pero se esconde Porque ella sabe que no puede regresar a su reino Después de lo que le hizo a Blancanieves Es así que se cambia el nombre y vaga por el mundo Buscando la forma de no dejar de ser bella Y hermosa Y es entonces que se encuentra con una misteriosa flor mágica La cual le da juventud eterna Pero pierde la flor Y esta llega a manos de una reina embarazada La cual está muy enferma Y gracias a los poderes mágicos de la flor Es salvada Y es así que la bebé recién nacida Se queda con los poderes mágicos de la flor Al darse cuenta de esto La bruja se roba a la bebé Y como se da cuenta que la necesita No la mata Al contrario Le hace creer conforme va creciendo Que ella es su madre Es así que aprovechando los poderes de la princesa No pierde su juventud El tiempo corre Y Rapunzel se da cuenta de la verdad Es entonces que un chico que la conoce Le ayuda a escapar Pero antes de hacerlo Es atacado por la bruja Quien lo hiere Pero él Para salvar a Rapunzel Le corta el cabello Cuando eso sucede El cabello pierde sus poderes Y la bruja se vuelve una anciana Hasta que al final Se convierta en polvo Por falta de la magia Y en ese momento Por fin Tiene su merecido Pero como saber que realmente La reina malvada de Blancanieves Y la bruja de Rapunzel Son la misma persona Por dos pistas La primera de ellas Es su gran parecido Y es que si comparamos Su color de piel Su cabello Sus ojos Realmente se parecen mucho Además las dos Llevan la misma capucha oscura Cuando quieren pasar desapercibidas Pero la mejor pista Es la misteriosa manzana Que se encuentra pintada En la torre Donde está encerrada Rapunzel Y se ve exactamente arriba De donde está sentado Flynn Cuando está herido Ahora bien Al vencer a la bruja malvada Flynn y Rapunzel Se casan E invitan a todos a su boda Hasta a sus familiares lejanos Sin saber que esto Traería una desgracia A su familia Ya que entre los invitados Estaban los reyes de Arendelle Es decir Los papás de Anna y Elsa Y es que la madre de Rapunzel Es hermana De la reina de Arendelle Es por eso que tienen Un gran parecido físico Pero en el viaje Los reyes de Arendelle Mueren en un naufragio O tal vez no Y es que según los productores De la cinta Los padres de Anna y Elsa No murieron Sino llegaron a una isla desierta Donde tuvieron un hijo Pero después de eso Fallecieron ahí Por el ataque de un animal salvaje Y su hijo Fue criado por monos Sí El hermano de Anna y Elsa Sería Tarzan Ahora bien Regresando a Rapunzel Y a las hermanas Anna y Elsa Podemos confirmar Que ellas tienen una conexión Ya que en la coronación de Elsa Asiste Rapunzel y Flynn Por otro lado El barco donde naufragaron Los padres de Anna y Elsa Es el mismo En el cual la sirenita Hace su guarida Y es que si los comparamos Nos damos cuenta Que son iguales Además En la película de la sirenita Vemos algo muy sorprendente Ya que en la boda de Ursula Y el príncipe Eric Aparece como invitado El padre del príncipe de la Cenicienta Y su asistente El gran Duque Eso también deja muy en claro Que la sirenita Y la Cenicienta Habitan en el mismo mundo Y en la misma época Ahora bien Un poco atrás en el tiempo Vemos como en otro reino Habita una chica A la cual le gusta leer libros Esta chica se llama Bella Entre ellos Su libro favorito Es el de la Bella Durmiente Y es que Bella dice Que su libro trata De lugares lejanos Aventuras Hechizos mágicos Y un príncipe disfrazado Y recordemos que cuando la princesa Aurora Conoce al príncipe Felipe No sabe que es un príncipe Bella añade Ella no descubre quién es él Hasta que llegue al final Como en la Bella Durmiente Que la princesa Aurora No sabe la identidad De su enamorado Hasta que regresa del sueño Es por eso que también Al final de la Bella y la Bestia Vemos que ella tiene El mismo baile Que en el final De la Bella Durmiente Ahora bien El tiempo pasaría Y las historias se volverían a unir Ya que Jane De la cinta de Tarzán Es la bisnieta De la Bella y la Bestia Y si recordamos que Tarzán Es hermano de Elsa Yana Las cosas ahí Se descontrolan ¿Pero por qué Jane Sería la bisnieta De la Bella y la Bestia? Bueno Se parecen mucho físicamente A ambas les gusta el color amarillo Y saben llevarse bien Con los hombres no educados Jane muestra la misma bondad Y paciencia Hacia Tarzán Que Bella Hacia la Bestia Lo sé Es difícil de creer Pero la prueba estaría En que Jane Se llevó a la expedición Un juego de té Que es idéntico Al juego de té De la Bella y la Bestia Ahora bien Con el paso del tiempo La magia poco a poco Se fue escondiendo Ya que como vemos En Frozen La gente sabe Lo peligroso que es la magia Y muchos se han aprovechado Para hacer con la magia Cosas malas Es así que entre más tiempo avanza La gente más esconde Sus poderes mágicos Ya que a algunos La magia Solo les ha traído problemas Como en el caso de Rapunzel Que fue secuestrada O la mamá de Ariel La reina Athena La cual era amiga de Peter Pan Pero fue asesinada Por los piratas Del Capitán Garfio Ahora bien Durante todo ese tiempo Vemos circulando la lámpara mágica Del genio de Aladín Y la alfombra mágica En varias cintas Por ejemplo Aparecen en la princesa y el sapo Y en el jorobado de Notre Dame Y hasta en Moana Ahora bien Este mundo Tendría un terrible final Y también Un nuevo comienzo Y eso lo vemos en Aladín Ya que el genio Conoce todo acerca del mundo El cual se parece mucho al nuestro Pero con magia Es por eso que el genio Es capaz de transformar a Abu En un auto de los años 50 Es así que lo que ocurre en Aladín No es en el pasado Sino que después En el futuro Después de una horrible guerra nuclear Y es que la película de Aladín Nunca especifica la época O el país Y cuando conocemos al genio Por primera vez Se está quejando Sobre el dolor de cuello Que le ha provocado 10.000 años de estar doblado Dentro de la lámpara Es así que él vivió El fin del mundo mágico Dentro de la lámpara Y es así que ahora el mundo Es un enorme desierto Donde la gente Ya no tiene tecnología Y comenzó de nuevo Es así que realmente El mundo de Disney Vive una historia muy parecida A nuestro mundo Solo que con magia Es así que ahí también Ocurrió la conexión Entre los europeos Y americanos Como lo vemos en Pocahontas Y las batallas asiáticas Que nos cuenta Mulán Y el oscurantismo Como lo vimos En el jorobado de Notre Dame Aunque casi todas las historias De este mundo Que nos cuenta Disney Se dan en la época medieval Como Blancanieves La Cenicienta La Bella y la Bestia Etcétera Donde hay príncipes Y princesas Lo sé Es algo fascinante Y aunque solo es una teoría Que para muchos Puede ser demasiado fantástica E ilógica Para otros Que amamos el mundo Disney Nos deja sorprendidos Y fascinados Es así que el mundo De las princesas Disney Está conectado ¿Tú qué opinas? Yo soy Marco Antonio C Y esto es Estocosmópolis Nos vemos pronto Bye